Amén El salmista dijo no callaré Mientras callé se envejecieron mis huesos Pero al confesar Señor Tú me devolviste la vida Por eso no callaremos Sino que hablaremos y confesaremos Lo que tengamos que confesar No callaré, no se envejecerán mis huesos No callaré, rejuvenecerás mi vida No callaré, no se envejecerán mis huesos No callaré, rejuvenecerás mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor sobre mi vida No callaré, no se envejecerán mis huesos No callaré, rejuvenecerás mi vida No callaré, no se envejecerán mis huesos 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 No callaré, rejuvenecerás mi vida 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 Y diré lo que tenga que decir Clamaré, clamaré lo que tenga que clamar Declararé Tu palabra Señor sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mis hijos Vamos a declarar pueblo Vamos a declarar pueblo hoy Vamos a declarar sobre los nuestros Sobre nuestra familia Sobre nuestros hijos Sobre nuestros amigos Declaramos una palabra hoy de bendición Si Señor, Tu bendición No callaré, no se envejecerán mis huesos No callaré, rejuvenecerás mi vida No callaré, no se envejecerán mis huesos No callaré, rejuvenecerás mi vida Ahora levanta tus manos y dilo fuerte Y diré lo que tenga que decir Clamaré, lo que tenga que clamar Declararé, Tu palabra Señor Sobre mi vida Míralo más fuerte Y diré lo que tenga que decir Clamaré, lo que tenga que clamar Declararé, Tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré, lo que tenga que clamar Declararé, Tu palabra Señor Sobre mi vida Y diré lo que tenga que decir Clamaré, lo que tenga que clamar Declararé, lo que tenga que clamar Declararé, Tu palabra Señor Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi familia Hoy Sobre mis hijos Yo declaro, Tu palabra Señor Yo declaro, que los mejores tiempos están por venir Los mejores tiempos Las mejores glorias Para su iglesia Vienen, 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 vienen Vienen, sí Señor Señor Levanta, tus manos Levanta, tus manos Mi hermano Y empieza a confesar Una palabra Sobre tu vida Declara, su palabra Hoy Dile, dile a tu corazón Corazón Los mejores tiempos Con tu Dios Aún vienen Si aún vienen Si aún vienen Oh Declara 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 Con tu boca Una palabra Para tus hijos Para tus padres Para los tuyos Para tus amigos Declaralo en fe Vamos levantando En tus manos Declarando Su verdad Sobre mi vida Señor Declaro Los mejores ministerios Están por crecer Están por brotar Los salmistas Que transformarán Latinoamérica Están naciendo Hoy Es una nueva generación De adoradores Con una pasión Por su presencia Yo declaro Señor Que los mejores tiempos Aún vienen Si aún vienen Levanta 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 Tus manos Levanta Adoración Al Rey Levanta Levanta Y tus manos Confiesa Confiesa Que los mejores tiempos Están por venir Oh Iglesia de Dios Levanta 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 Oh Hay una nueva unción Que viene Sobre Latinoamérica Una unción De su presencia Una unción De su palabra Oh Declaramos Una nueva generación hambrienta Sedienta De sus consejos Sedienta Por sus Preceptos El que lo crea Hoy Diga Amén El que lo crea Diga Amén Amén Si señor los mejores tiempos vienen todos los días